Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Hola lazayistas Soy el hermano Jairo Díaz Coordinador de la Escuela Normal Superior de Gigante Y en el día de hoy quiero compartir La siguiente reflexión en nuestro tiempo de cuaresma El tema a tratar la sencillez Y quiero hablar de la sencillez Porque es una virtud que caracteriza A todas las personas Que descubren en lo más profundo de su corazón El don de servicio desinteresado Es una característica Que nos define como personas generosas Amables Que desde nuestra alegría Compartimos nuestros conocimientos Destrezas y virtudes Además la sencillez nos permite Recapitular los sucesos más importantes de nuestra vida Y nos permite descubrir Cuándo nuestros egoísmos Son más fuertes que la voluntad de ayudar y servir En estos tiempos Debemos ser más fraternos Los unos con los otros Para salir de nuestros propios desaciertos Y así la sencillez Aflorará como un gesto maravilloso Que nos hace sentirnos Con lo más profundo de nuestro corazón Y así Completar los proyectos con nuestras familias Amigos y compañeros Como lazayistas es una virtud innata De servir con sencillez En cada una de las comunidades educativas Donde descubrimos que todo lazayista es mi hermano Y por lo cual debemos ser fraternos Y comprometidos Al dedicarnos como seres humanos Al servicio Como es un valor fundamental De nuestra querida estrella lazayista Y la sencillez Hace parte de este don del servicio Como un gran valor Jóvenes Vivan con alegría este tiempo Para que el camino en el que estamos preparados Sea el del mayor beneficio En nuestro encuentro con Jesús sacramentado Un inmenso abrazo Y viva Jesús en nuestros corazones Por siempre La lazayista Sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte Y cumplir los retos propuestos El día de hoy Mañana Seguimos nuestra preparación Cuaresmal Sigue conectado con la Ola 40 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 Sigue conectado con la Ola 40